Conozco todos tus lunares Incluso me sé todos tus secretos Soy discreto, porque aunque no estemos juntos Te respeto, a veces soy terco Y no acepto que nada es para siempre Pero no puedo ser tóxico Y tengo que seguir pa'l frente Tengo miles de preguntas sin respuestas Y es que después de una mentira Creerle en una verdad cuesta Yo no quiero nada contigo Pero aunque tú estés dispuesta Hay que entender que nuestro amor Quise ser puro, pero no resta Y ahora fue que entendí Que este tiempo no lo perdí Es que tú felicidís la mía Hasta yo sin ti, tú sin mí En realidad no te stalkeo Ni siento mi cama vacía Pero a veces extraño tus consejos Y tu compañía Y es que muchas cosas han cambiado Desde que te fuiste Hoy no soy el mismo que un día conociste Todo el mundo ve los logros y las riquezas Pero todos los sacrificios y los dolores O nadie los ve Mi vieja me enseñó a luchar por lo que quería Pero lo que yo quise hoy No es lo que creía Sueñan con la fama Pero dime qué tú harías Si yo te dijera que todo esto es una porquería La ansiedad, las depresiones Los problemas, los aviones Ni pensar que esto llegó Sin un manual de instrucciones Los colegas que dicen ser hermanos Y te traicionan Los que les diste vida Y después ni te mencionan Pero no los culpo Quise ser culpa de su entorno Aunque en verdad Si yo fuera ellos Hasta me hago chorno No sé si es que soy real O es que sufro algún trastorno Pero en estos tiempos La lealdad solo está de adorno Primero llega la fama Y después llega la envidia De qué vale el dinero Si no hay tiempo pa' la familia Después llegan mil amores De embuste y sin madurez Y al final todos te quieren Y te buscan por interés Yo sé que a Dios No puedo cuestionarle Pero te juro Que siempre he querido Preguntarle ¿Por qué hay tanto hijo de puta En este mundo vacío? ¿Y por qué carajo? Los buenos siempre están jodidos Hay tanto puerco Que te envuelve Pa' después cambiar el trato Hasta fingen amistad Por un contrato Se disfrazan de amigos Solo por buscar la plata Nunca esperes lealtad De personas tan baratas Yo no perdono Y no es que lo descarte Es que si perdonas mucho Se acostumbran a fallarte Por eso siempre Solo apunto y aparte Porque la vida me enseñó Que con el envidioso No se comparte Soy humano Y he cometido Más de un error He tocado piso Y me he levantado Con sangre y sudor Y cuando pensé Que no existía algo peor Un policía mató a tiro A mi hermano menor Por eso ya los logros No me emocionan Si los míos No están conmigo Toda esa mierda No me funciona De que me vale la alfombra Los premios están dominados Si a los par de días Mi hermanito Iba estar enterrado Que en paz descanse Gandonga Que en paz descanse Paco Que en paz descanse La Jota Que en paz descanse Chacho Que en paz descanse Los soldados Que se fueron Y que en paz descansen Todos los que no se despidieron Que descansen en paz Todos esos soldados Que se fueron Pero siguen vivos Aquí en nuestros corazones Aunque ya no estén con nosotros Muchas veces Le damos importancia A muchas cosas Que en realidad no importan Cuando las que sí importan Las tenemos al lado Y no nos damos cuenta Gracias Diosito Por una segunda oportunidad Porque mi familia está bien Y porque seguimos con vida Lo más importante es la salud Después que tengamos salud Lo demás está en nosotros En seguir tirando pa'lante Acuérdate que la grandeza De una persona se mide Por qué tan lejos llegue Siendo quien eres El que busca protagonismo Siempre le va a tirar la mano Al protagonista Por eso es que siempre Tienes que tener Los puntos claros Y estar claro Con los que son Por eso le quedo A dar las gracias A mi fanático Por esperarme A mi familia Por apoyarme Y a todos los míos Que nunca me dejaron solo Las traiciones no se perdonan Si la traición tuviera perdón El diablo estuviera al lado de Dios Ahora mismo La lealtad no se negocia Por eso eso es lo más que valoro De las personas que tengo Al lado mío ahora mismo De los que nunca se fueron Que siempre han sido leales Toda una nueva etapa Un nuevo comienzo Y ahora es que van a saber Lo que doy de verdad Gracias por el apoyo Y acuérdense en que Muchas veces Mejor tener paz Que tener razón Al que no me soporte Lo quiero Lo amo Pero va a tener que mamarme el bicho Un par de años más Porque ahora es que viene Lo bien Higueputa que estoy Ahora es que van a saber Lo duro que estoy Así que los haters Muchas bendiciones Y que papá Dios Me les dé muchos años más de vida Pa' que por todos esos años Tengan que soportar Irme rompiendo Donde quiera que me pare Amén Atentamente El dolor de cabeza de mucho Y el pay de dos o tres Tú sabes quién es No, 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 Ariel Los que nunca fallan Y te lo juro por Dios Que nunca vamos a fallar